Soy Cristian Chispa Medina, tengo un récord de 20 peleas ganadas, 3 perdidas, 14 por la vía del knockout. Pelea de revancha contra Jorge Zarate, un rival duro de la Ciudad de México, pero venimos preparados para ganarle. Peleamos hace 3 años, veníamos regresando a la pandemia, entonces yo siento que ahorita estoy mucho más preparado que en ese tiempo. Una es esa parte, otra es que yo aumente ya mi masa muscular, mi potencia, mi rapidez. Me siento más completo como boxeador y siento que eso va a salir adelante. Sí, un orgullo ser campeón mundial juvenil, me siento muy afortunado de poderlo tener y si Dios quiere este año, a finales o el próximo año, defenderlo si Dios quiere. Y pues me siento contento de llegar a las conferencias con un gran cinturón y muy elegante. Me gustaría que me recordaran como un peleador mexicano, un peleador que se faja, un peleador que tiene estilo. Me gustaría ser reconocido como un boxeador de la elite. Si mi papá estuviera aquí, yo le dijera que todas mis peleas son dedicadas a él, a él y a mi abuelito que es su papá. Y cada pelea me inspiro en él, cada mañana que me levanto a entrenar pienso en él, en que se sentiría muy orgulloso de tenerme como hijo. Y siento que está orgulloso desde el cielo viéndome triunfar. Esta pelea va dedicada a todo Guadalajara, principalmente a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de Jim Guzmán, a todos mis compañeros. Principalmente a la gente que me apoya y a mis patrocinadores también. No se la pierdan por ESPN Knockout este viernes 7 de octubre. Gracias por ver el video.